There's no place I'd rather be Que rollo papis como estan? Este es Geer y bienvenidos a este video Super super emocionante En el cual, bueno chavos Como saben la beta de Black Ops 3 ya esta en PC Y en Xbox One, pero bueno, aqui lo importante Es lo que ha pasado Sabiamos que tenia que pasar En algun punto que iba a ser algo muy importante Y bueno, lo que ha pasado Es que en la beta de Black Ops 3 De PC, pues ya se pusieron a trabajar Las personas mas interesantes En este medio, de lo que es Extraer archivos y extraer informacion De los archivos que se encuentran dentro Del contenido de la beta De Black Ops 3 en PC Y bueno, lo que han encontrado Son muchisimas, muchisimas cosas Muchisimas cosas importantes, han encontrado Cosas muy importantes como armas Que van a salir a futuro en el juego Público de Black Ops 3 Ya cuando salga Y tambien han encontrado Cosas muy, muy interesantes Para zombies Señores, la verdad es que La lista de cosas que han encontrado Para zombies Están muy interesantes Sin embargo, tambien hay algo Que como que llama un poco La atencion En cuanto a Unas pistas Que nos dan a entender Que Vamos a tener que esforzarnos mas Mas esta vez En lo que vendria siendo Zombies en Black Ops 3 Asi que bueno Primero voy a comentarles dos cosas rapidos Sobre lo que es multiplayer En multiplayer encontraron La MP7 La MP7 Regresara a Call of Duty Black Ops 3 La MP7 como la conocemos Y tambien han encontrado Una nueva sniper Una nueva sniper Que se llama Powerball Esta Powerball Dicen que va a ser Como que El arma Clasica De todos los Call of Duties Como por ejemplo La intervention En Call of Duty Call of Duty Modern Warfare O Por ejemplo La Morse En Advanced Warfare Osea es basicamente La mas Poderosa de todas La mas chingona de todas Pero bueno Vamos ahora a hablar Ya directamente A lo que nosotros Mas mas Nos tiene intrigados Y es la parte De zombies Bueno Lo que han encontrado Fueron varios archivos De audio Muy interesantes Como el cambio de ronda Como por ejemplo El sonido de la pantalla Del menú de zombies Todos estos sonidos Si ustedes quieren En la descripción Lo van a poder encontrar De acuerdo Voy a dejar un link Puesto que esto Ya esta muy culero De que Activision No esta dejando Que se suba Nada de esto A Youtube Ok Osea basicamente Ustedes estan viendo este video Porque no lo estoy poniendo Porque si no Lo estarian tumbando Los Activision Y bueno Voy a comentarles Algo muy interesante Que es lo que van Han dicho Que han encontrado En los archivos Primero que nada Vamos a regresar Al Tether Mod Va a tener Tether Mod Zombies Se hace una referencia De que vamos a poder usar El Tether Mod Nuevamente En Zombies Siguiendo A continuación Encontramos Que hay unas referencias Que ellos dicen Que va a haber un tipo Campaña En Zombies Y esto ya lo Habiamos estado Escuchando Muchisimas veces De hecho Cuando salio Call of Duty Black Ops 2 Tambien se decía Que iba a haber Un modo historia Un modo campaña Sin embargo El modo campaña Fue Transit Ok Osea La mierda de Transit Sin embargo Esperemos Que esta vez Lo hagan bien Que sea Una verdadera Modo historia Un poquito Mas realista Bueno Mas que nada Un poquito Mas continuo Ya que sabemos Que van a haber Muchisimos Mas mapas De Zombies Y esto podría Alentar A que si Hay un tipo Historia En este modo De juego Lo que Tambien encontramos Es que vamos Es que vamos A poder Modificar A nuestro Personalizar Lo vamos A poder Personalizar No sabemos En que aspectos Por ejemplo O si es La ropa O si es Las armas O algo Por ejemplo Predeterminado Para que cuando Ya lo tengamos Dentro del juego Salga como nosotros Queremos Yo pienso Mas que podría Ser por ejemplo El paint shop Los camuflajes Que nosotros Hacemos en Multiplayer Pienso yo Que podría ser Algo muy similar En lo que Vienen diciendo Black Ops 3 Para que cuando Por ejemplo Nos toca un arma De la caja O compramos Un arma De la pared Ya venga Modificada Osea Yo siento Que van mas Por ese aspecto A estar modificando Por ejemplo Los personajes Esto siento Que seria Un poquito extraño Que personalizaras A tu personaje Osea Que le podrías Personar Le podrías A Takeo En vez de su pelo Chino Le pondrías Pelo largo De príncipe encantador Osea No lo creo Sin embargo Pues tendremos que ver Mas o menos Como funciona esto Y recuerden Que todo esto Pues al fin y al cabo Son archivos Que están dentro del juego Y no sabemos si En lo que vendrías En el juego final Va a salir Continuando Con las cosas Que aparecen Es que aparentemente El juego Va a revisar Tu progreso En los anteriores Easter eggs Y a que me refiero Con los anteriores Easter eggs A los easter eggs De Black Ops 2 Zombies Aqui Yo siento Que va a ser Unos cuantos Golpes a la cabeza O como funciona esto Porque Nosotros sabemos Que ahora el cambio De generacion Nosotros pues Estamos acostumbrados A que todo salia Primero en Xbox 360 Y pues Normalmente Casi todos Tienen sus logros En 360 Y si hicieron En cambio A Playstation 4 Sabremos Que seria imposible Que revisaran Nuestros logros En otra consola De acuerdo Entonces aqui Estaria un poco extraño Porque pues al fin y al cabo Tendria que revisar Nuestro progreso En Playstation 3 Y pues muchos No tuvieron Playstation 3 O bueno Ya me entienden Los que tengan Playstation 3 El punto es que Esta funcion Esta muy extraña Eso de que puedas Revisar tu progreso En lo que hiciste En Black Ops 2 Va a ser muy interesante Sin embargo Vamos a continuar Va a haber rangos Y prestigios En el modo Zombies Esto ya lo sabíamos Esto ha sido confirmado De acuerdo Tambien Ya encontraron De acuerdo Que hay un chingo De codigo Restante De Black Ops 2 Osea A que me refiero Con esto Que al parecer Vamos a poder jugar En modo zombie Osea Como nosotros Habíamos visto En modo Tarn De acuerdo Osea No sabemos Si este codigo Realmente va a aplicar Para Black Ops 3 O simplemente Es como cuando Normalmente copian el juego Lo pegan Y luego lo empiezan A trabajar Mediante los archivos Que tenían anteriormente De acuerdo Asi que bueno Ese es lo mas Mas interesante Recuerden que Si ustedes quieren revisar Lo que vendría siendo La musica La temática Van a poder encontrarlo En la descripcion Y sin embargo Si ustedes quieren Ver la nota original O lo que vendría siendo Igual en la descripcion Les voy a dejar La nota original Que es de Charlintel Nuestro buen Carlitos Que nos deja Toda la informacion Ya saben Que se ponen como lojos Para tenerla Para ser los primeros De acuerdo Asi que chavos Espero que les haya gustado Este video Comenten Que les parecio Despues de que vean O escuchen los sonidos Comenten Que les parecio Me gustaría que lo hicieran Porque la verdad Al principio Dije Pero esto es demasiado igual Osea No hay tanto Diferencia Pero si Ya que te pones A comparar una con otra Si encuentras las diferencias Y la verdad Es que esta muy 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 padre La nueva musica Y los nuevos sonidos Que van a meter En Black Ops Chavos Mientras tanto Aquí voy a dejar este video Recuerden seguirme En twitter Para seguirme Y proctoriar un rato Mientras tanto Yo me despido Hasta luego Bye Bye Chavos 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 Chavos